con el tema del aborto. Y sí, la iniciativa pro-aborto en Florida logró las firmas para ir a las urnas. La División de Elecciones de Florida recibió más de 911 mil firmas para llevar a la boleta electoral una propuesta que garantiza el derecho al aborto. Un comité político que busca este derecho recogió las firmas necesarias para someter su propuesta a votación en el mes de noviembre del 2024. Sin embargo, se espera una fuerte oposición de la Fiscal General y otros sectores del Estado floridano. Hasta el sábado por la mañana se habían presentado 911 mil firmas válidas a la División de Elecciones de la Florida, con lo que el comité superó el mínimo exigido, que eran 891 mil. Además, el grupo cumplió con el requisito de tener apoyo de al menos 14 de los 28 distritos electorales del Estado de la Florida. La directora de la campaña, Lauren Danzel, expresó su satisfacción y este logro y afirmó que los floridanos quieren decidir sobre el acceso del aborto. No obstante, esta iniciativa Giovanni aún debe pasar el filtro de la Corte Suprema de Florida, que revisará su redacción el día 7 de febrero. Cinco de los siete jueces del tribunal han sido nombrados por el gobernador Ron DeSantis, quien ha impulsado medidas para regular el aborto. Al respecto, la fiscal general y otros grupos contrarios pidieron al tribunal que rechace por siempre la propuesta. En esencia, la propuesta establece que ninguna ley podrá prohibir y penalizar o retrasar o no o tampoco restringir el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud del paciente según el criterio médico. Los opositores cuestionaron este uso de viabilidad que puede tener diferentes interpretaciones. Pero en realidad esto ya pasó el primer paso, va hacia el camino del segundo paso y muchas personas dicen que sí va a ir a la boleta en el mes de noviembre. Bueno, en todo esto, Wendy, se crea por la forma... tenemos un país donde la democracia funciona. Discúlpeme que te interrumpa, hay un datico importante, justamente estamos hablando de partidos. El 15% de las firmas recogidas de las 911.000 para la petición son de republicanos registrados y el 25% son de votantes que no están afiliados a ningún partido. Bueno, entonces al final te vas a dar cuenta que existe la democracia. Pero el problema es que en la parte de la democracia hay mucha ideología extrema y nos vamos dando cuenta de que debemos ser un poquito más flexibles para la comunidad. Y la comunidad hay veces, imagínate, durante tantos años, décadas, de que se ha venido votando por los derechos de la mujer. Imagínate que en la enmienda número 18, creo que es la 18, la enmienda donde se le permitía o se le permitió a la mujer poder votar el derecho al voto. O sea, hay tantas cosas que se han ido evolucionando que sería una pérdida, un momento de perder el control y darle la oportunidad al gobierno de que nos controle. El detalle es que no nos vamos dando cuenta, por ejemplo, hablábamos al principio de los niños, ¿verdad? Cuando a los niños se les restringe a la edad de 18 años estas redes sociales. Pero le estamos dando esa responsabilidad al gobierno. ¿Por qué no hacemos la responsabilidad nosotros? Y no permitamos en un momento determinado que el gobierno sea el que nos ríe a nosotros. Imagínate tú, y lo escuché con el presidente de Argentina, donde decía, mire, que a mí no me importa si Marilín fuma o que Lázaro fuma. Bueno, ok, está bien, se quiere fumar Marilín 10 cajas de paquetes de cigarros, bueno, que se lo fume. Pero el problema es que cuando le dé cáncer, que Dios no quiera, viene a donde el gobierno. ¿Y quién es el que va a asumir la deuda de ella? El gobierno. Entonces, ¿qué es mejor que el gobierno pone leyes para que Marilín no fume, para que Lázaro no fume? ¿Por qué? Porque si ellos fuman, el costo para el gobierno es demasiadamente grande. Entonces, ¿qué sucede? Y no es mejor que Marilín deje de fumar, que Lázaro deje de fumar, hacer la petición de ellos. Entonces, permitimos que el gobierno, yo me recuerdo en los años 90, en los años 80, cuando tú ibas a un lugar y tú entrabas a un restaurante hasta en los bancos, el techo de los bancos, que había uno que se llamaba Radio State Bank, que estaba en la 12 y la 37, tú entrabas y mirabas para el techo negro de puro humo de cigarros. Porque todos los que entramos al banco fumábamos, los trabajadores fumábamos, entonces los trabajadores no había control. Entonces, ahí es donde entra el control, el gobierno, a controlarnos y después nos quedamos. El problema es que no tenemos conciencia entre nosotros mismos y después se pasa a cargar a parte del gobierno. Definitivamente, Giovanni, bueno, nos quedan dos minuticos. Quiero aprovechar nuevamente la oportunidad.